ya le vamos a echar una batalla contra son son como dirían por ahí estamos en un día de batalla muy importante y el mazo que estamos usando también es muy importante otra es de esos datos que se espera ver qué tiras para sacar cartas que flojera la verdad la mera realidad es que qué flojera mira ya ven lo bueno es que acaba desperdiciar todo con un hielito y ahorita tiene que sacar a los esqueletitos medio urgentemente porque de otra manera no le va a servir de nada por el otro lado nos interesa ahora tiene que tirar el mago claro que no sabe otra podemos notar no se sabe otra los los Ahí wey, CG Store. Una, dos, adiós torre Nossa, três... No se dejen llevar por las palabras que pueden escuchar a su alrededor Ya perdió el señor Zone Claro Gracias a esos esqueletitos traicioneros que estuvo tirando durante toda la batalla Ya perdió Muy buena contraataque este que acaba de decir La verdad, hay que separar las cartas porque ese bolito se puede volver un problema Ahí está, adiós Ahí está ¿Cómo vieron? Mis poderosísimos gamers Segunda batalla Mazo, bandida, gigante, dragón Duende, lanzadardos, princesa, cañón con ruedas Y este es el día de batalla número 4 Entonces tenemos que ganar Porque ya mañana empieza otra vez el día de entrenamiento número 1 Entonces... Ojalá ya pongan un elixir por 7 o algo más interesante Porque la verdad... Porque la verdad está chaffeando Clash Royale Está mega aburridísimo Ni modo Vamos contra Pilar que tiene un hermosísimo... ¿Cómo le llamarían? ¿Dragón? No, este... Así dijo Pilar Pues me vale que eso Vamos a separar lo más que podamos estas cartiguis Debía haber sacado la... Algo mejor para defender Yo lo sé No, no manches Me sacó la torre En fin Eso puede ser torre Le faltó poquito para hacer torre En fin Elixir por 2 Tiene que tirar la bombita Saca la bombita Saca la bombita ¿Ya se desconectó? Ay, qué chavo Sí, de otra manera no podrías explicar que no esté defendiendo Ahí sí Gigante Se desconectó Chafa Pilar ¿Por qué te desconectas? Ah no, mira, aquí sigue Se me hace que le anda fallando el internet Pero bueno, de todas maneras ya perdió Pues sí Ay, ok, ya había armado mi estrategia en contra de Pilar Perker está en chefe Pilar Le falló el internet Se le cerró la aplicación Le habló su mamá No sé, miles de cosas pudieron haber pasado Otra vez a Pilar Le está fallando el internet Ay, Pilar Adulti Newborn Adulti Newborn Se llama su clan ¿En qué clan estás? En el Adulti Newborn Pilar Pilar Te pasas Siguiente Mazo Lanzafuegos Lápida Veneno Tronco eléctrico Cañón con ruedas Mago de hielo Mago y Príncipe oscuro Y vamos a jugar Elixir Batalla de aumento Batalla de aumento ¿Alguien más tiene ardor en el culi? No, ¿verdad? Con honestidad pueden decir La verdad ¡Aff! Este vato va a utilizar una estrategia así como tipo de montacuercos Que es detener todos mis ataques con el caballero El P.E.K.K.A distrae a mi torre Y... Tira a los... ¿Cómo se llaman? A los duendes Esa es la estrategia Lo que no sabe es que llame las sábanas El P.E.K.P.E.K.A Desesperación Así se llama cuando ya tiras un rayo Donde no te sirve de nada tirar un rayo Justo en el momento en el que tiro El tronco Ahí está Bueno, ganamos, 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 ganamos ¿Alguien hizo sus propósitos de año nuevo? Yo sí Mi propósito de este año es publicar un gameplay todos los días Creo que voy bien, llevo 20 gameplays este año 21 No, ya llevo más, llevo un montón de gameplays Entonces, ¿me apoyan o no me apoyan? Si estás de acuerdo con este propósito de año nuevo, pues Apóyame con un like Ah, no alcanzo a salir, qué chafa Brincale para el otro lado Mira caballero, no te pases Y se enoja Se enoja el Jaime 06 El Jaime 07 Tómala Adiós, torre Goodbye, tower Vamos al primero cuando un príncipe ya se vea, ¿no? Y vamos a hacerlo brincar para acá ¿Por qué sale ese círculo alrededor de mí? No, pues de aquí no voy a pasar De buen Jaime, ni modo Jaime De aquí no vas a lograr pasar ¿Por qué? Pues porque tira oscuros media caballeros Por eso Básicamente Es tu carta principal Y Ya todo el mundo ha jugado con troma de caballeros Y sabe cómo detener Por eso Bueno Pues se acabó Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho que estén muy bien por ese mar Para que me inviten Adiós